¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal y a este haul donde les estaré enseñando productos que me han venido llegando a lo largo de este mes así que vamos a comenzar con el vídeo Creo que este vídeo lo grabé en dos partes así que se ven un cambio de maquillaje o de look, ya saben el porqué Y lo primero con lo que quiero comenzar es con esta cajita de la marca de Urban Decay Quiero decirles que Urban Decay es una de las marcas que más envía productos yo creo que dos veces a la semana, así que me siento muy feliz y honrada porque puedo armar con ellos muchos sorteos y también reseñas y me enviaron sus lápices de 24-7 que los he venido probando y son excelentes porque no se corren para nada el negro es súper pigmentado también me enviaron este tono moradito pero mi favorito sin duda alguna son estos dos que están aquí uno es en azul y otro en azul escarchado estos colores están espectaculares miren eso que hermosura y también este que está aquí me encantan estos dos tonos fueron mis favoritos y en esa caja no solamente vienen los delineadores sino que también vienen máscara de pestañas de colores como las dos que son en turquesa, azul, morado, rosado ustedes se atreverían a utilizar este tipo de máscara de pestañas yo la verdad no sé cómo utilizar estos productos pero déjenme decirles que sí me voy a atrever a realizar un maquillaje con estos productos a ver qué tal es su pigmentación pero como pueden ver ahí es bastante rosadito sería algo nuevo para mí pero muy muy interesante otra de las cajitas nuevas que me llegó últimamente fue esta de Too Faced se ve inmensa pero no lo único que trae son tres productos y uno de ellos es este ruborcito que es en unicornio me enviaron tres productos de su nueva colección de unicornio donde estuve probando este rubor la cual me gustó mucho lo único que no me gustó es que incluyera el iluminador y el rubor porque sentí que los contornos me iban a quedar morado lo que sí tengo que agregar es que me encanta el empaque como tornasolado en azul está hermosísimo otro de sus productos es esta agua refrescante que me parece algo bastante interesante porque es para refrescar tu maquillaje y aparte porque según dice que logra un efecto como espectacular como mystical eso es lo que dice aquí en el empaque yo lo estuve utilizando para este maquillaje que por cierto ya debería estar en el canal para las que estén interesadas y me gustó muchísimo el efecto que dio en la sombrita clara otro producto que me llegó hace poco y la verdad quedé como que es esta paletica de la marca de Boxycharm y POUR Cosmetic cuando la vi me gustaron mucho sus colores pero miren me vino partida en este lado y este es uno de los tonos de transición que me gustaría haber utilizado sin embargo voy a tratar de sacar lo mejor de ella porque también trae su espejito es de cartoncito y en cuanto a los colores vamos a ver aquí si pigmentan obviamente este color está muy llamativo así se ve wow como pueden ver ahí si pigmentó muy pero muy bien voy a probar ahora este tono y si está un poco más polvosito que este pero se ve muy muy lindo voy a probar un último tono y va a ser este y si están bastante polvosos pero a la vez muy bien pigmentados siente como el talco algo parecido así que quizás esté haciendo próximamente un tutorial pero lastimosamente me vino rota como saben L'Oreal es una de las marcas que mejor presentación tienen en cuanto a enviarle los paquetes a los influencers o esto de youtubers y envió este paquetico que es en cristal como pueden ver la parte de abajo es anime y cuando lo abro ay me da miedo que esto se caiga trae estas cremitas para el rostro la cual tiene un olor bastante particular quizás las esté probando por mi instagram así que me pueden seguir por allá para ver qué tal el resultado qué tal se siente en la piel aunque les confieso que quise utilizar esto para poner mi maquillaje pero no esto también es de cristal está todo pegado así que quizás no lo podré utilizar para poner mi maquillaje pero me gustó muchísimo este tipo de empaque también uno de los productos que pedí recientemente fueron los de el video de cómo verte más flaca con ropa y se lo pedí de la marca de Chi-In no se los voy a mostrar aquí para no hacer el video tan largo pero también son productos que me llegaron este mes de todos modos si a ti te gustaría verte espectacular utilizando ropa entonces te voy a dejar el link abajito en la cajita de descripción porque todos los consejos que doy están muy pero muy buenos mis bellas bueno vamos a continuar con este haul que lo he ido acumulando a lo largo del mes porque si no se me pasan varias cosas de las cuales me han venido llegando ya que las estoy haciendo como rifas y sorteos ya quizás muchas de estas cosas las tendrán en sus manos y las habremos puesto a prueba la verdad que una de las cajas que me puso más más feliz cuando llegó fue esta que dice frágil porque cuando yo comencé mi canal de YouTube todos los productos que compraban era de farmacias y supermercados yo no tenía dinero como para invertir en unas paletas super costosas sino que compraba las paletas de 5 o 6 dólares eso era lo que alcanzaba así que cuando ya yo reuní un poco de platica después de haber vendido bastante comida una de las paletas que me compré y la primera que yo dije ¡guau! es una de Morphe que tenía muchísimos colores en realidad les confieso que cuando llegó yo ni tenía ni idea de cómo utilizarla pero a medida que he ido aquí en el canal he aprendido a combinar las sombras que por cierto ese es un video que quizás les debo o que ya habré subido así que les recomiendo que vean en el canal a ver si ya subí ese video y es una caja con los productos de Morphe pero es que aquí hay una cantidad increíble una de las cosas que me enviaron creo que son todas todas sus brochas de maquillaje y de verdad estoy muy muy agradecida porque creo que esta ok retrocedamos eso no pasó estoy muy muy contenta porque esta es una herramienta muy importante para podernos maquillar así que también me enviaron ya como pueden ver abrí varias de ellas y es paleticas de sombra iluminadores esta es esta es como por ejemplo de rubores aquí está completamente nueva esta es de contornos e iluminaciones aquí está la paleta de Jacqueline Hill que yo la verdad no la tenía estoy muy ansiosa de probarla porque según es una excelente calidad la formulación creo que ella la cambió por completo hizo que Morphe diera un salto bastante grande en cuanto a marca así que me enviaron de estas tres perdón seis y esta de iluminadores que ya yo la tengo esta fue también una de las primeras paletas profesionales que compré la cual me gusta bastante y también me enviaron estas paletas grandes de las cuales ustedes saben que me gustan muchísimo porque son unas paletas buenas si tú estás comenzando en el mundo del maquillaje y quieres invertir pero no tanto dinero creo que esta es una excelente opción así que yo las invito que vayan a mi instagram facebook que seguramente habrá sorteo de todos los productos que les estaré mostrando y también me enviaron estas brochitas que estuvieron de moda hace muchísimo tiempo atrás otra de las cajitas que me llegó hace poquito fue esta y es nada más y nada menos que de la marca de urban decay tengo que decirles que esta es una marca que si tú estás comenzando en esto de ser beauty blogger de ser fashion urban decay es una de las marcas de las cuales más regalos y maquillaje les envía a las influencers así que creo que hace como dos semanas he estado recibiendo dos paquetes semanales de esta marca y me enviaron estos labiales aquí podemos ver todas las tonalidades las cuales la verdad me gustan bastante se deslizan muy bien así que estos labiales ustedes me los han visto utilizar en mis tutoriales aunque confieso que mi amor es por los labiales mate y que no se transfieren más que todo porque soy mamá no se me mancha la ropa puedo comer y no tengo que estarme repasando pero la verdad está muy muy lindo todos los colores que enviaron ahora vamos con otro de los paquetes la cual me gustó mucho su presentación y también es esta de Urban Decay que es como especie de un radio entonces no quiero que se vayan hacia adelante cuando lo abres aquí tienen como especie de unas cornetas es toda la temática así como de un cazé un radio de música esto es fiel esto es fiel uno que tengo que probar sí porque sí en el canal es este dorado que me encantan es más vamos a hacerle un swatch por favor o sea miren qué bello gloss porque no es un labial es un brillo así que quizás por la cámara no se pueda ver bien pero sí sí pigmenta muy muy lindo así que muchísimas gracias Urban Decay yo creo que en este van a haber muchos productos de Urban Decay uno de los paquetes súper enormes que me llegó fue este de la marca de Pixi by Petra es gigante chicas súper grande y me emocionó porque hay una de las youtubers las cuales yo vi cuando comencé y fue o es dulce candy o sea miren esto que gigante es trae todos estos productos y una de las cosas que trae es esta paletica como de rubores esta yo la utilizaría para las cejas y tiene como estas sombritas que al igual las utilizaría como iluminador para debajo de las cejas en el lagrimal estos combitos de verdad están bastante bastante chévere como para rifarlos también trae este gloss y está muy muy lindo igual brillante creo que se están utilizando muchísimo las cosas brillantes no sé si se puede ver aquí me lo apliqué en esta área así que quizás próximamente también lo estaré poniendo en uno de mis maquillajes a ver qué tal se ve aquí en la parte de atrás podemos ver su fotito y una de esta es una paleta de labiales que se aplican con pincel lo cual me parece interesante porque son bastante grandes a diferencia de los que normalmente suelo ver pero tiene colores más que todo rositas un naranjita y un tono más marroncito están como bastante universales me parece algo bien coquetón aunque sí siento que la paleta está un poco grande como para llevártela de viaje otra de las paletas que tiene dulce candy es esta que está aquí y todos son con brillitos con glitter con escarchita y dice que le puedes dar diferentes utilidades como sombra como iluminadores así sin duda es un producto que también voy a estar probando porque como saben pixie me encantan sus labiales no he utilizado ninguno de otros productos sobre ello pero me tiene muy muy ansiosa de hacerlo y este que este delineador ya lo estuve poniendo a prueba cuando ya suba este haul ya lo habrán visto en el canal y bueno tienen que ir a ver qué opinan sobre este delineador en negro que por cierto es dúo por una parte es un plumón y por la otra es como un crellón negro y tiene esta paletica de sombra en tonos neutros donde dos de ellas son con escarchita que está bastante bastante linda otro producto otra cajita que me llegó fue esta de sigma y es su nueva esponja 3D tiene esta exactamente esta misma forma miren aquí tienen estas dos ya esta la utilicé para este tutorial pero lo que me parece como cómico y a la vez como que es que yo ya la acabo de utilizar y es que tiene diferentes formas para aplicarlo como por ejemplo de este lado es para difuminar la base pero este lado es para el corrector pero si lo utilizas así de lado es como para el iluminador y si utilizas la puntita es como para llegar a las zonas más difíciles de llegar así que creo que tiene una buena utilidad pero creo que tienes que tener práctica como para saber cómo utilizarlas de diferentes formas solamente veo que tiene funciones para la rosada me supongo que la negra es lo mismo solamente que es en negro porque la mayoría de las instrucciones están para la esponja rosada así que me imagino que es lo mismo de dos diferentes tonos otra cajita que me llegó fue esta de l'oreal ok y aquí se puede ver perfectamente que dice que son como labiales brillantes o sea como glosses más que todo y es toda esta colección miren todos los tonos que trae la verdad me parece una buena selección de tonos porque va desde los más oscuros hasta los más rositas hasta los marroncitos y la presentación es transparente pero con plateado y así es como se ve siento que se ve bastante cucho porque a mí me gustan mucho los labiales que puedo ver el color y así no estar como que abriendo tapa por tapa lo que sí es que me lo estuve aplicando como por ejemplo en este caso y si se pueden ver que no aportan tanto color sino que es más que todo como brillitos con un poquitico de color también me hicieron llegar estos delineadores que son 24 7 la verdad yo los he probado y son muy buenos en color moradito uno marroncito uno negro y más de estos de sus labiales por último de los últimos paquetes que recibí esta semana fue esta que está aquí que yo cuando la vi de una vez fui a buscar el teléfono porque dije no puede ser llegó la placa del millón de bellas y allí iba a empezar a hacer una historia para instagram y cuando yo la abro yo digo la placa y pues no no era la placa sino uno de los productos de l'oreal y tenemos esto que creo que es en forma de rombo y se abre así a los lados lo primero que vemos son dos mascarillas creo que es para el cabello y aquí abres esto y adentro tiene estos que son unos serums tenemos dos de sus nuevos primers las cuales me tienen bastante emocionada porque es uno de la línea de infalible como saben ellos tienen una línea de infalible promate que es una base que fue bastante famosa o sigue siendo bastante famosa ahora sacaron el primer y también sacaron el primer de infalible glow look de su otra línea que no es mate estos productos para las cejas las cuales me tienen muy enamorada ya me lo habrán visto utilizar en varios de los vídeos un spray fijador la cual estuve utilizando y quedé enamorada porque no es de esos spray que te queda el cabello duro sino que queda bastante suelto no queda pegajoso y cumple su función porque lo que hace es humedecer más que todo el cabello y sellarlo también están estos iluminadores para debajo de las cejas para darle una forma más bonita y también tenemos esto que es una mascarilla para el roce así que bueno mis bellas este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado y este tipo de vídeo no se hace para presumir lo que me llegó sino que más bien son videos para que ustedes vean lo que voy a estar sorteando próximamente porque yo no me voy a quedar con todos estos productos sería como demasiado vanidosa de mi parte así que estén muy pendientes porque en todas mis redes sociales habrá sorteo internacional ok les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.